Esto es que me da un poco de risa también porque vamos a jugar un poco, ¿ok? Mientras aprendemos también acerca de los puentes y de la magia de los puentes, y pensarás, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Bueno, primero, déjame decirte que si tú, if you cannot understand what I'm saying, it's okay, so escucha, observa, and follow the flow, ¿ok? Tengo un poco, espero que la cámara pueda ver bien. Lo que tengo aquí en el escritorio. Bueno, lo que necesitamos hoy, hoy necesitamos palitos, palitos de madera, de paleta, ¿sí? Esos que se usan para las paletas. Si no tienes palitos de estos, puedes tener también cualquier tipo de palito, lápices, funcionan en algunas veces, palillos, porque la verdad es que vamos a experimentar. No necesitas tener todos los materiales, tú usa tu creatividad y usa tu imaginación para encontrar materiales que puedan funcionar para ti, ¿ok? Lo que encuentres en casa puede funcionar, siempre y cuando, pues, lo utilices y encuentres razón, o sea, formas para utilizarlo. Estos son palillos, si tienes, qué bueno. Si no tienes, no te mortifiques porque puedes encontrar otras cosas. ¿Sabes? Estos son para colgar la ropa, ¿verdad? Pinzas para colgar la ropa. Necesitamos pinzas para colgar la ropa. Yo pensé que tenía más y no tengo tantas. Entonces, necesitamos, ¿tú conoces esto? Son los limpia pipas, ¿sí? Si no tienes limpia pipas, cualquier tipo de cable o cordoncito va a funcionar. Yo lo estoy usando porque simplemente quiero experimentar diferentes formas. Y te voy a decir la verdad, cuando yo traigo esta actividad a clase, yo no siempre estoy trabajándola. Pero los chicos traen unas ideas fantásticas y yo pienso que tú vas a tener una idea súper buena hoy. Ok, otra cosa que necesitamos... Si tienes... O lo voy a poner aquí. Play-Doh. Está bien. Si no tienes, puede ser plastilina o puedes inclusive crear tu propia masilla. Pero eso no es el tutorial de hoy, así que cualquier cosa que nos ayude. Porque vamos a experimentar diferentes formas, ¿ok? Papel. Oh, creo que dejé papel. Aquí hice papel. Papel, si tienes papel. Yo tengo... Yo solamente tomé todos, todos los materiales que pude. Tijeras. Lápiz. Y ya. Bueno. Yo tengo unos amigos aquí. La historia cuenta esto. La historia es una historia. Bueno... Ah, espera. Tengo un carrito. Porque va a pasar por ahí, por el puente. Yo solamente encontré unos huevos. Estamos un poco escasos de comida. Pero tenemos también comida en una foto. O sea, que representa la comida. Ok. Déjame ver qué dice aquí, porque no... Puedo... Ok. Muy bien. Cuenta la historia... Que en el 2020... Hubo un puente... Hubo un puente que se colapsó. Porque llovió mucho, 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 mucho. Y entonces, este... Esto que tú ves en medio... Este es mi río. Este es mi río. De este lado del río. Este es un río muy caudaloso. ¿Sí? De este lado del río están los animales, las personas. Y todos necesitan ayuda. Porque tienen hambre. Y no tienen comida. Entonces, aquí está toda la comida. ¿Sí? Y tenemos que traer la comida con ellos. Pero no tenemos un puente. No tenemos el puente aquí. ¿Qué vamos a hacer? O sea... ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cómo le traer...? Algunos dirían... Ah, yo soy súper buen nadador. Yo puedo nadar. Y llego al otro lado. Sí, pero la comida se puede echar a perder si se moja. Mira qué rica está. Entonces, necesitamos encontrar una forma de que llegue la comida acá. Entonces, pues, ¿qué más que un puente? Porque los puentes, no creas que son cosas nuevas. No son cosas que acaban de inventar o que acaban de existir ahora. Son cosas... Son estructuras... No cosas. Estructuras prehistóricas. ¿Sí? Que con... Por la necesidad, entonces, los humanos encontraron formas... Y es más, antes de los humanos, pues, los dinosaurios tal vez los usaban y no se daban cuenta. Tú imagínate... Cuando se cae un árbol... Después de una tormenta... Y sucede que cae conectando un peñón a otro peñón. Sí, de dos lados. Y ya eso va a crear una gran diferencia en el ecosistema de esas dos partes. Porque los animales van a empezar a cruzar naturalmente. Entonces, los humanos observaron eso. Y los humanos también pensaron... Hey, ¿cómo hago para llegar de aquí al otro lado? O sea, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo...? Un árbol... Yo vi que un árbol conectaba dos partes. Y cada vez, así creciendo su mente y su imaginación y buscando soluciones, fue que empezaron a crear puentes. Primero de madera, luego de laja, de piedras, de todo lo que se les ocurrió. Hasta que evolucionaron y evolucionaron. Pero no te creas que... Bueno, ya no voy a hablar mucho. Vamos a presentarte a mis compañeros que están aquí, que están todos súper estresados porque necesitan comida. Mira, déjame hacer un poco por acá. ¿Ok? Ok, tenemos a mi amiga la jirafa. Tiene hambre. No hay ni un árbol. Tengo a esta amiga de los Little Sunsteins también. Mira. ¡Hola! Hasta tengo un dinosaurio. No sé qué es el dinosaurio aquí en los tiempos presentes, pero todo es posible. Cualquier población de amigos que tengas ahí los puedes poner. Tengo una rana. Hay anfibios en mi isla. Bueno, no es la isla, pero también puede ser que sea nada más una parte de la tierra. Así, no regular, pero con un río en medio. Tengo a mi amigo el cochinito. Hasta tengo a Beto. Y Enrique está del otro lado. Entonces, ¡Beto! Ok. Aquí está Pocahontas. Hasta el amigo de la Lego Movies está aquí. Diciendo que todo es fantástico. Y ya todos como que, ¡Ay, ya! No digas que es fantástico. Tenemos hambre. Bueno. Y tenemos... Bueno, no sé si todavía... Estaba funcionando perfecto. Y este es mi río. Y tengo que cruzar y encontrar una forma de pasar la comida hacia este otro lugar. La primera estructura que yo pensé, bueno, que yo no pensé, pero la pensaron los humanos antes y yo pienso que es una súper buena idea y yo la intenté, pero no sé. Un triángulo es una de las estructuras bien importantes y bien fuertes dentro de los puentes, ¿sí? O cuando haces puentes. Entonces, yo voy a... Como no tengo pegamento... ¡Ay, se me olvidaba! Esa es nuestra... Tenemos recursos limitados, ¿sabes? Porque pues como... Hay tormentas y se han caído puentes y no están todas las cosas que necesitamos. No tenemos pegamento. O sea que nada de lo que hagamos hoy va a ser con pegamento ni con cinta. Tal vez amarremos. Porque en el mundo... Si estuviéramos pensando en el mundo... En la naturaleza, ¿qué podemos encontrar de la naturaleza? Pues serían como pinzas o cosas que amarráramos. En este caso, como va a ser más rápido, voy a hacer las pinzas. Obvio, en la naturaleza no tendrías estos. Pero digamos que por hacerlo más rápido vamos a utilizar estos. Y yo voy a formar... ¿Dónde dejé? Tengo uno grande. Es que ni siquiera los tengo todos del mismo tamaño. Entonces... No me ilusione. Es que tenga... Vamos a... No se estorbe. Ok. No se va a caer. Así. Estos no los vamos a utilizar ahora. Y yo pensé que primero... A ver, ¿qué se te ocurre? Que voy a tratar de hacer dos bases para que conecten el puente. Ah, se me olvidaba. Este va a ser mi puente. Como no tengo... No tenemos... Tú en casa puedes buscar muchas formas. Pero esta va a ser mi superficie donde tengo que... Tener... Una estructura o algo que conecte los dos. Si me estoy viendo bien, seguramente voy a decir... Ay, eso es trampa. Porque... Era más divertido hacerlo solo con palitos. Y a ver qué hacías en cinco minutos. O sea... No, pues lo queremos hacer con más tiempo. Entonces... Yo voy a hacer... Este... Ay, creo que es un chiquito. Pero espérame. Porque no tengo más... De este tamaño. Voy a hacer esto, pero... Con los palitos más chiquitos. Y espero que me alcance. Ahora, pon atención. Vamos a cruzarlos. Yo voy a hacer lo que yo puedo. Tú haz en tu casa. Intenta diferentes formas. Vamos a cruzarlos. Para que... Estén más resistentes. Como no tengo tantos palitos. O tantos... Tantas pinzas. Voy a hacerlo. Voy a intentarlo. Hacer solo con cuatro. A ver si funciona. Acuerda que tenemos también papel. El papel va a ser... Vamos a hacer otra cosa con el papel. Ok. Fíjate que se me ocurre. Que lo pongo... Las pinzas las pongo de esta... Horizontalmente para que... Se detenga. Se detenga mejor. Claro. Vamos a estar de este lado. O tendríamos que hacer dos cuadros también. Y cruzarlo. Tenemos que buscar diferentes opciones. Ok. Tú imagínate que sí se puede. No pasa nada. Entonces... La idea aquí es que... Utilizando tu imaginación... Y tu... Persistencia... Y paciencia... Encuentres... Nuevas soluciones... A tu problema. Y aquí nuestro problema es... Que tenemos que llevar comida... Y no hay cuente. Y todos tienen hambre. Tienes hambre, ¿verdad? Sí. Sí, tengo hambre. Entonces... Están segura. ¿Qué va a pasar? Yo solamente estoy intentando opciones. Mira, sí se paran. Tengo suficientes, pero voy a seguir haciendo. Tengo. Lo que quiero que me sobren. Y entonces aquí aprendemos. El triángulo es una de las formas... Más utilizadas en puente porque distribuye el peso... En tres puntos. Que eso ayuda a que las estructuras sean más fuertes. Otra de las... Esto es cuando tú utilizas... Ah, bueno. Con el papel vamos a hacer algo bien interesante. Pero no lo voy a decir todavía. Eso sí está super padre. ¿Ok? Y ahorita podrían haber pasado más de... No sé, tres minutos yo aquí haciendo esto... Que se supone que tenía cinco. Pero no pasa nada. Mira, se para. A ver. Se para, mira. ¿Yo puedo seguir haciendo esto? ¿Cómo conectaría esta parte con esta parte? Tal vez no necesitaría porque tengo mi pedazo de cartón. Se me cayó una pinza. ¡Ay! Entonces, ¿qué te decía? ¿Sabes que hay puentes que se han colapsado? Se han colapsado. Y no creas que... Puentes de hace cien años o de mil años, no. Puentes así como... Hace... Dos años en... ¿Cómo se llamaba? Ah, ya no voy a poder usar esta. Creo que fue... Morendi en Italia. Sí. En el 2018. Se colapsó un puente. Tú lo puedes ver. Imagínate que vas en tu puente y se colapsa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que lo hacemos súper cuidadoso. Y sí, me estoy tardando un poco más de tiempo porque yo no soy tan experta como ustedes. Seguramente ustedes ya han de haber terminado su construcción. Aquí. Y me va a faltar otra pinza, pero no importa porque voy a ponerle... Uno de estos. ¿Y si esto es que? Ahora, si yo tuviera suficientes, esta sería otra opción. Y tú los paras así. Si todos fueran del mismo tamaño. Y los paras todos aquí. Pero no tengo suficientes de estas pinzas. Entonces voy a hacer esto. Así. ¿Qué haría con este puente yo? Voy a hacer cuatro. Va a estar... Ay, no sé. No tengo la menor idea si va a funcionar. Porque yo lo quiero conectar así o así. Así, ¿verdad? Y luego le voy a probar. Lo voy a conectar también entre las dos pinzitas aquí. Mira. De esta forma para que ellas se encajen ahí y se agarren. ¿Sabes qué? Usando... 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 Este... Ángulos. En la ingeniería de los puentes, los ángulos distribuyen el peso. Y... Ok. Lo probamos a ver si está pesado. Digo, a ver si está firme. Vamos a ponerle algo pesado. ¿Qué tengo yo pesado aquí? Bueno, pues tengo una canasta. A ver si es cierto que no se cae. ¿Qué más tengo pesado? Tengo una... Tengo una caja que sí está más pesada que la canasta. Y la voy a voltear. A ver qué tan firme es. A ver qué tan firme y qué tan fuerte. Y si pasa la prueba por... No es suficientemente fuerte, pero... Funcionó a la primera vez. ¿Ok? Bueno, muy bien. Lo... Es más fuerte que esto. Digo, más resistente. Perdón. No fuerte. Resistente. Y para hacerlo más resistente, tal vez... No te he contado. Mientras, voy a poner... Voy a poner todos mis pinzas aquí para que recuerde cuántas tengo. Esto es súper padre. Por lo menos iba a pasar... Por lo menos una vez iba a poder pasar el camión. Pero ya dos veces no. Entonces necesitamos encontrar soluciones para que esté más resistente. Y pueda pasar muchas veces el camión con la comida. ¡Oh, que los ciudadanos, todos nuestros amigos! ¡Ey, ya se durmió el de Lego! ¡Despiértete! ¡Ándale, Pocahontas! ¡Sí! Pocahontas. Ok. ¿Dinosaurio? Este para qué? Así... Puedan ellos venir hacia los otros y todos se puedan ver. Bueno. Digamos que no está pasando nada. Aquí está mi río. Mis palitos. Voy a utilizar ahora papel. Ay, déjame te muestro algo. Tú sabías que otra de las estructuras súper resistentes son los arcos. Esa sería otra lección porque necesitaríamos más tiempo para trabajar con arcos. Los arcos son en esta forma. Y tú los has visto en muchas construcciones y edificios a través de los siglos, ¿sí? Y estos arcos son demasiado fuertes o son más bien súper resistentes porque balancean todo el peso de las estructuras en una curva. Entonces es más difícil que se rompa cualquiera de las partes de la estructura. No vamos a hacer arcos, pero vamos a hacer columnas. Entonces, bueno, yo primero pensé, ¿qué tal si hacemos las columnas? En lugar de hacerlas cilínicas, vamos a hacer una... Vamos a hacer esto. Esto va ahí. Vamos a hacer una prueba. Pero, ¿qué crees? Para esto sí vamos a necesitar cinta. ¿Qué tal si lo hago primero como cuadrado? A ver qué tan resistente es si hago una columna cuadrada. Después vamos a hacer los palitos otra vez. Entonces, lo que pasa es que me gusta probar muchas formas. Entonces aquí tengo un cuadrado. Yo lo que hago es que doblo y doblo y doblo y doblo. Entonces ya voy a tener una columna cuadrada. ¿Sí? Y le voy a poner cinta aquí. Perdóname, bueno más. Como no vamos a usar pegamento, no vamos a usar cinta. Vamos a usar paper tapes. Te la voy a cumplir. Porque quedamos en que no íbamos a usar pegamento. Entonces vamos a usar paper tapes. Y vamos a hacer cuatro. A ver qué tan resistente es, ¿ok? Esto es cuadrado. Voy a medir que sea del mismo. No tiene que ser exacto porque estamos probando. Y tú puedes hacer tus puentes así grandísimos. Con muchos palitos. Papel. Y clips. O horquillas. Horquillas que son para colgar la ropa. Y aquí tengo mi segunda columna. Esta me está gustando más. Mira, si además... Vamos a probarlo primero solo con dos. Esta vez vamos a poner libros. Vamos a probar con un libro. ¿No? Bien. Dos libros. No funcionó. No fue suficientemente fuerte. No importa. Vamos a hacer las columnas. Columnas, columnas. Los romanos eran expertos. Los griegos eran expertos en las columnas. Esta vez vamos a hacer cilindros. No enrolles tu pedazo de papel. Dos. Para ser justos con los cuadrados, ¿sí? Con la columna cuadrada. Si hago cuatro, por supuesto, va a ser muchísimo más firme, ¿no? Vamos a ver qué hace. La columna cuadrada. Digo, cilíndrica. Y espero que me estén viendo porque yo no me veo. ¿Sí me pueden ver? Ay, ya tienen hambre. Ya vamos, ya vamos. Estamos aquí trabajando súper rápido. Ok. Necesito estar segura que estén del mismo ancho abajo y arriba. Bueno, podemos probar diferentes anchos, pero bueno. Esto está un poquito más. Ok. Ok. ¿Qué le pasa? A ver. Mido que esté centrado. ¿Ven? No fui justa con... Con los... Con las columnas cuadradas porque no estaban bien centradas. Porque no me vi si estaba bien centrado. Mira. Y aquí estoy viendo que de este lado no está bien centrado. Vamos a ver. Solamente usando dos. Yo quiero que esté súper resistente, ¿no? Pero solamente quiero ver cuál es la diferencia probando ahorita entre la columna cuadrada y la columna cilíndrica. No voy a parar. No está bien centrada. Ya sabes que estamos en vivo, así que... Cualquier cosa que suceda es completamente realidad. Ok. Un libro. ¿Dos libros? No debe haber movido mi cajón. Ok. ¿Tres libros? Estamos asegurándonos que el puente es súper... Súper, súper resistente para que puedan ir y venir sobre él. Recuerda que abajo nuestro río está... Ok. Oh, este es el... Biggest, biggest... Es un... La preparatoria... La preparatoria... La preparatoria... Guau... 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 Bueno, por lo menos sí resistió más. Ahora voy a hacer cuatro y me puedo quedar aquí haciendo muchas. Ok. Una, dos... Antes no me pegó. Voy a cortar este de la misma altura. Es más, voy a hacer nuevas para que estén exactamente cortadas del tamaño. Que todas son del mismo tamaño. Y ya casi nos vamos, porque... ¿No es? Ok. Solo que voy a hacer ahora cuatro columnas ¿Sí? Y son un poco más anchas. También voy a tener cuidado que... Voy a distribuir los clips. Los voy a poner... ¿Sabes? Que por abajo no está bien. No está súper derecho y eso va a impedir que se... siente perfectamente. Ok. Voy a poner los clips chiquitos abajo y los grandes arriba. ¿O sabes qué? Tal vez esta vez ni le voy a poner abajo. voy a hacer cuatro. Voy a hacer cuatro. Que estén más o menos del mismo grosor. Claro, si tú los haces más chiquitos son más resistentes. Si los aprietas más, mientras más apretados son más resistentes. Pero en esta ocasión voy a hacer cuatro y voy a compararlo con las dos que eran más... más apretadas o más delgadas. ¿Ok? Si tú haces estas columnitas chiquitas y apretaditas puedes poner el escritorio arriba. De verdad. Pero bueno, eso ya lo tendrás que probar tú en casa. Así. Acá está otra. Y no están súper derechas. Y eso es importante. La última... No, dos más. Y qué más te cuento de los puentos. Ah, otro puente que se cayó fue en Portugal y se llamaba Hintze. ¿Hintze? Y también. Fue en el... Ni siquiera fue en el siglo pasado. Fue en este siglo. Y otro que se cayó en la India. También. Entonces imagínate los ingenieros que lo construyeron. Y sí, sí. Se puede lastimar a las personas. No, esto no es para que tengas miedo sino nada más para pensar. Ese me quedó perfecta. Para pensar la importancia de la... de los que construyen los puentes y de la importancia en nuestra sociedad. ¿Sabes qué? Leonardo da Vinci tiene un puente que está fantástico. No necesitas pegamentos. Se entrelazan los palitos. Lo único que necesitas es... una lija porque si haces unas curvaturas. Eso se lo pudiéramos hacer. Ya ves que él tenía muchos... no solamente era un artista sino que también inventaba. Veo que está más o menos el mismo. ¿Viste? Ya que de las... de la columna cuadrada a la columna redonda ya teníamos bastante diferencia. ¿Sí? Entonces los puentes son súper importantes porque nos permiten acercar, conectar pues a las personas y las comunidades a través de accidentes geográficos. Y cada... cada puente tiene diferente diseño de acuerdo a su función. Ya tienen hambre. ¡Ay! Se cayeron algunos de los amigos. Ok. Están bien. Están bien. Te lo prometo. Ok. Bueno. Aquí va. Vamos a probar con cuatro columnas un libro. Me voy a parar. Este es centrado. Súper bien. Dos libros. Tres libros. Ay, 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 ay. Estos están muy pesados. Amiguitos, ya llega la comida. No se mortifiquen. Espérense. Tres libros. Y son libros pesados, eh. Porque estos sí están ligeritos. Cuatro. Este está ligerito. Cinco. Ándale. Aquí está la prueba. Este fue el que se cayó. Seis. guau, está funcionando. Ok. Le ponemos más. No, sí, para libros. No, no tengo problema. Vamos a poner otro. Como ya se nos está acabando el tiempo. Yo te digo que en casa tú puedes intentar diferentes formas. Está súper resistente nuestra columna. Felicidades. Lo conseguimos. Ahora, el reto es que tú consigas una estructura así de firme y de fuerte con los palitos, ¿verdad? Y para eso sí nos tomamos un poquito. Tendría por lo menos mínimo 15 minutos. No, 10 minutos. Y así tú te pones una meta de ver cuántas. Guau, ya ni me voy a ver. Es más, no me puedo ver. Ojalá que ustedes lo estén viendo. Y sigo agregando libros. Ok. Entonces. Esto está fantástico. Bueno, pues fueron, mira, todos estos. Digamos que ya llegaron la comida, que ya pasó la comida. Coman. Gracias. Y nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros otra vez en una misión de aprendizaje altamente inspirador. Por favor, recuerda, perseguir tus sueños y convertirlos en tu talento. Adiós.